Luego de vivir un momento muy difícil al anunciar el retiro de su carrera futbolística, tras recibir el diagnóstico de una arritmia coronaria, Sergio Leonel Agüero, más conocido como el Kun, ahora decidió instalarse en los Estados Unidos, más precisamente en Miami, en una casa de lujo que adquirió por unos 15 millones de dólares. El Kun está diversificando sus actividades, de hecho tiene gran éxito en el mundo del streaming y también en su liga de deportes online. Siguiendo su camino hacia otros posibles proyectos, el ex futbolista del Manchester City se ha mudado a este lujoso lugar junto a su novia, Sofia Calcetti. La mansión se encuentra ubicada en Hollywood Beach y cuenta con varios lujos. Tiene 9 dormitorios, 13 baños, una piscina con vista al mar y bajada exclusiva a la playa. Además cuenta con un gimnasio, un cine propio, sauna y un amplio garage con capacidad para guardar hasta 4 vehículos. La casa en cuestión fue donde Agüero celebró su cumpleaños y también fue el marco para hacer una fiesta de inauguración en su nueva casa que adquirió el pasado 2 de junio. Además, el Kun Agüero confesó por qué no quiere vivir en la Argentina y el hecho que afectó a su familia contando lo siguiente. No voy a vivir en la Argentina no por no pagar el patrimonio, yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy, la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados, reveló el ex futbolista en diálogo con Gonzalo Banzas a través de Twitch. En ese momento, Agüero hizo una confesión sobre el por qué su familia vive hoy en un barrio privado. Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado hace 10 años, es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastantes contactos y me dijeron que estaban buscando a alguna de mis hermanas. Contó el Kun sobre una experiencia que lo marcó de cerca, pero que no llegó a ser una realidad. ¡Suscríbete al canal!